Saludos a todos los internautas aficionados al arte del bonsai. Soy José y os voy a intentar hacer más sencilla la tarea del cuidado de estos árboles. Comencemos con una breve descripción del ficus nerifolia o también llamado ficus salicaria. Este bonsai pertenece a la familia de las moracias cuyo origen lo podemos situar en el sur o centro de América. Sobre todo en las zonas tropicales y semi tropicales de esta zona. Este bonsai de hoja peregne y estrecha con un nervio central muy definido y de color verde claro con tonos amarillentos. Su dimensión es de 0,8 por 5 centímetros y tiene una forma de barca. Además tiene un crecimiento rápido con grandes raíces aéreas que soportan bien las altas y bajas temperaturas. Desde unos 40 grados centígrados hasta unos menos 10 grados centígrados pero que sin embargo no aguanta bien los cambios bruscos. Hola de nuevo ahora con el ficus nerifolia en una nueva sala y vamos a hablar en esta ocasión del nebari. Primero voy a dar una vuelta al árbol para que veáis como es en toda su esplendor y ahora a continuación veremos el nebari. El nebari se caracteriza por tener unas raíces muy grandes y bastante fuertes como podemos comprobar en el vídeo. Sin embargo tiene un problema grave. Este problema se trata de la cicatrización. Es decir, cuando se produce un corte y este corte no es tratado de una forma correcta con una pasta selladora que puede ser o alquitrán o cera virgen mezclada con aceite de oliva. También se vende de manera comercial así que no habría ningún problema. De no cicatrizar de manera correcta acaba por podrirse el árbol primero la zona donde estaba la cicatriz y después se va expandiendo hasta podrirse todo el árbol completamente lo cual puede llegar a ocasionar la muerte de ésta. En el vídeo podemos comprobar que este bonsai tuvo un problema con la cicatrización que ha hecho que ahora podamos verla en su tronco y que poco a poco va curándose y que de aquí a un año o dos acabará por desaparecer. Espero que sin embargo, por culpa de su duración, de lo que tarda en curarse, pues lo tenemos allí hasta que esto acabe por desaparecer completamente. Como comprobáis, la zona de cicatrización es la zona señalada con el palillo chino, la parte de arriba y la parte del centro. Y están ahora mismo en una fase de curación avanzada. Pues esto ha sido todo para la primera parte del vídeo y ahora continuamos con la segunda parte que se trata de la limpieza del ficus nerifolia. La mejor manera de limpiar el nebari del ficus nerifolia es mediante la utilización de un cepillo de dientes y pasta para ellos. Aunque hay otros tipos de limpieza, esta es una de las mejores y luego comprobarán el resultado y estarán de acuerdo conmigo. Así que vamos al trabajo y vamos pasando el cepillo de dientes por toda la parte del tronco del árbol, poco a poco, presionando fuerte para así conseguir que se desplacen todas las partículas, el polvo, los microorganismos que tiene el árbol y así con ello se van todas las enfermedades. Continuamos por la parte de abajo. No hay que olvidar que la parte más importante son los agujeros y cicatrices que tenga el árbol porque es la parte donde se concentran la mayor cantidad de estos microorganismos que podrían hacer enfermar a nuestro árbol, incluso podrirse y acabar con su vida. Con lo cual, como ya he dicho en el vídeo, sin tener miedo, apretar fuerte y así conseguiremos limpiar el árbol completamente. Podemos comprobar el resultado de haber pasado el cepillo de dientes con la pasta y ahora el siguiente paso será utilizar una pistola de agua para poder retirar toda la pasta de dientes y limpiar completamente el árbol. Así comproban el resultado final de la limpieza del nebari de nuestro ficus que, como pueden comprobar, ha quedado perfectamente. Bueno, solo me queda decir que si a alguien le ha quedado alguna duda o quiere aportar algo o quiere que mejoremos en algo en el vídeo, que solo tiene que dejar un comentario. Y nada, que también os podéis suscribir a nuestro canal donde podréis encontrar a partir de ahora nuevos vídeos sobre el arte del bonsai. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!